Sé que aún me quedan donde te Sé que aún me quedan donde te quedan donde te quedan Con los años que me creen que ya Yo viviré por tanto amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Con la llave por desprender Con los años que me creen que ya Te voy a olvidar Cuál es mi dolor No quise vivir de mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi libertad No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar Cómo te ve en mí Quizás cuéntanos crees No quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar Yo no quiero recordar En el día de entonces Y yo digo recordar no quiero recordar Que a todas las manos son mis ¡Gracias! ¡Gracias!